Valencia, tierra de Afters, Activi, Heaven, Barranca, Puzle. Por eso si buscas After Valencia es lógico que te salga antes la ruta del bacalao que la web de un partner estratégico de comunicación. Así que vamos a aprovechar este vídeo para contarte que cumplimos 10 años en Valencia y que aunque tengamos nombre de Afters, no somos ese tipo de After que estás pensando. O si no dime tú un After que sea capaz de convertir una ciudad en una barca de running internacional, de revivir a Sorolla para que su maratón se codee con el de Tokio, Berlín o Nueva York y multiplique por tres su número de corredores o de crear el nombre y toda la identidad visual de nuestra televisión autonómica. Dime tú un After que convierta un problema de infraestructuras en un show de humor y un cortometraje para llegar a millones de personas y que utilice Minecraft para acercar el sector del metal a los estudiantes de FP o que haga 7 spots diferentes para que pienses hoy o cada día de la semana. Dime un After que en pleno parón pandémico sea capaz de sumar a miles de empresas a un movimiento imparable o que produzca el primer documental sobre deporte olímpico con los deportistas confinados. ¿Te acuerdas de ese After que se atrevió a tachar los tópicos españoles para reclamar más apoyo para la ciencia y el emprendimiento? Pues sí, éramos nosotros. Dime un After que llame la atención de los medios cambiándole el nombre a una plaza por el nombre de un virus y que haga anuncios para empresas que no hacen publicidad y ayude a crear una app de comunicación interna para casi 100.000 trabajadores. O que te convenza de que los mejores destinos son una mierda si tienes que buscar en tropecientas webs para realizar el viaje. ¡Espera, espera! Dime un After que ponga en valor el patrimonio de una ciudad a través de las equipaciones de su club de baloncesto. O que a diferencia de cualquier otro, te sigas acordando de sus vídeos al día siguiente de habernos visto. Si encuentras un After en Valencia capaz de todo esto, efectivamente, nos habrás encontrado a nosotros. Diez años de comunicación ininterrumpida del único After de Valencia que no es un After. ¡Gracias! ¡Gracias!